¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft Comenzamos aquí en nuestra futura casa del árbol Y digo futura porque todavía no está completamente terminada Pero iniciamos en esta zona porque vamos a hacer algo muy importante el día de hoy Ya que vamos a preparar primero que nada la zona donde vamos a habitar Ya saben que estamos creando nuestra casa del árbol Pero todavía falta bastante, estoy apenas haciendo los detalles preliminares Y ahora vamos a comenzar a colocar unos cuantos bloques Y posteriormente creo que vamos a salir de exploración para ver si encontramos alguna cosa interesante por ahí Adicionalmente quiero, me quiero dejar de toser Quiero comentarles una cosa importante y es que esta serie ya saben que la estoy subiendo cada que puedo Pero lo importante es que ahora voy a intentar subirla todos los días Bueno no todos los días sino todos los días que toca Esto que es aquí, vamos a llevarnos esto Y bueno eso es algo que les quería comentar simplemente para que sepan que no les quiero andar fallando demasiado en episodios Pero bueno eso también depende del apoyo que yo veo de ustedes, de los likes, los comentarios, etc, etc Creo que está lloviendo por ahí enfrente Ese pueblo de ahí la verdad no tiene cosas tan interesantes Pero el día de hoy no nos vamos a centrar en eso sino que hoy Quiero ir también a una cueva así que voy a bajar aquí abajo donde están mis hermosas vacas Y voy a ver si tengo el alimento suficiente, salmón asado para poder emprender una aventura en una mina A ver vaquita, como que no, déjame pasar por favor vaquita Bueno pues no me deja A ver tengo comida pero muy poca Tengo aquí papas que podría luego sembrar pero esta papa es importante así que la voy a guardar aquí Vamos a guardar esta papa Tengo madera, voy a abrirme madera Voy a dejar esto, esto, esto Me llevo flechas para llevármelas en un arco Tengo hacha, dejo esto Bueno la pala igual me la llevo ¿Dónde demonios quedó? Aquí está Dejo la asada Dejo esto de aquí Me voy a llevar el cubo Dejamos flores que no sé ni para qué quiero Y ya está Voy a dejar nada más una zanahoria para replantarla Y creo que ya sería todo Me voy a llevar panes por supuesto Se hizo de noche rapidísimo Pero que, que, que fraude ¿no? Bueno ya tengo bastante comida no se preocupen Y pues yo creo que ya sería todo Tengo dos hachas no sé por qué Y tengo cuatrocientos picos Vean nada más Igual me debería hacer uno extra Sí, voy a hacerme un pico extra Pero primero vamos a dormir ¿Dónde demonios está mi cama? No me acuerdo donde la había dejado Eh, su perrito está aquí adentro ¿verdad? Bueno vamos a descansar Que mañana va a ser un nuevo día Y nos vamos a una mina a buscar ¡Diamantes! Bueno realmente todavía no Vamos a buscar diamantes Pero sí necesito muchos recursos A ver Eh, necesito también metal Porque tengo muy poco ya Necesitaría a ver si también tenemos Suerte de encontrar unos diamantillos Voy a llevarme Voy a llevarme ¿saben qué? Mmm Sí, no, esto no Un, dos, tres Dos picos extra Un, dos, tres Un, dos Ahí estamos Voy a hacerme un par de picos No sé por qué dividí esto a lo loco Y Y ya está Nos hacemos otros picos extra Se preguntará por qué tantos picos Porque se gastan muy rápido estos Entonces ya con esto Podemos aguantar bastante Tengo comida suficiente creo para la aventura Voy a llevarme primero el pan Luego las chuletas No, las chuletas al último Sí, así Y así Bien Bueno, no sé ahora hacia dónde ir Vamos a buscar una zona baja Una gruta Y a partir de ahí podemos picar Mira aquí hay salmoncillos Que podemos aprovechar Estos salmoncillos me vienen de lujo Voy a llevarme esto Y vengan para acá traviesos Este lugar Me da muchos salmones Así que voy a reventarlos Lo siento señor salmón Lo siento los salmoncillos Ya saben que el salmón Es de mis alimentos favoritos De la vida real Como vemos esto Y es muy saludable Pero es un poco costoso Lo importante es que Si tienes la oportunidad De consumir salmón Pues es preferible Que otro tipo de carnes A ver Por aquí tengo Nada Agua Pues la verdad Saben que estoy pensando Que podría empezar A picar hacia abajo Mira ahí hay caballos Podríamos domesticar Alguno de esos traviesos Mira mi casa Como se ve a lo alto Oveja ¿Estás de acuerdo Que mi casa es la mejor del mundo? Te voy a matar ovejita Lo mejor no Vamos a dejarla ahí Porque esa oveja Es bastante inocente Pero miren lo que tenemos aquí Aquí hay una zona Donde si podríamos ingresar Vamos a ver más o menos Que profundidad tiene este lugar Horroroso Uy mira nada más Hay una cueva Pero Pero muchachos Están viendo lo mismo que yo Si mis ojos no se encañan Por alguna clase de hechizo Estoy viendo una cueva Pues tenemos suerte Ahora Voy a hacerme Voy a dejarme nada más Cuatro Un, dos, tres, cuatro Y voy a hacerme palos Para luego Uno me puede hacerme Traje semilla de trigo Sin querer Bueno Las voy a tener que tirar Bueno mejor me las llevo Ya si las necesito después Pues las uso A ver Tenemos Aquí metal Escuchó Escucharon ese ruido extraño Por cierto El sonido de Minecraft Opciones Música y sonidos El sonido lo tengo Ah mira No tengo la música Me gusta la musiquita de Minecraft Vamos a ponerla al 30 No Si al 30 Ahí está Si se oye muy fuerte Díganme Ya la quitamos después Pero a mí me encanta La musiquita de Minecraft Ahora vamos por aquí Cuidadosamente Colocamos antorcha Antorcha para quitar esto Me la llevo con su permiso Señora pared Le estoy hablando Una pared muchachos Que clase de loco soy Escucho zombies Aquí tengo carbón Vamos a suplantarlo A ver Me llevo esto No sé por qué dije suplantar Esto no tiene ningún sentido A veces digo palabras Que no son muy coherentes Pero eso es porque no he comido Ah no si acabo de comer Bueno nada Me comí un sandwich Pero Ahora voy a intentar comer Otra cosa más poderosa A ver Unas papas Bueno igual no es Lo mejor Vamos a llevarnos esto Mira nada más Que maravilla Y más carbóncito Perfecto Este carbón me va a servir Para hacerme antorchas De hecho me lo voy a hacer De una vez Ahí está 68 54 50 mil Perfecto Y vamos a revisar Por aquí que tenemos Aquí parece que ya no hay nada Escucho unas vacas Por ahí Bueno En esta zona No sé hacia dónde conduce Ah mira es hacia el Hacia la gruta esta Allí enfrente habíamos visto La mina verdad En esas minas abandonadas Podemos encontrar Bastantes cosas importantes Pero lo mejor de todo Es que la tenemos Justamente aquí al lado de casa Y eso es maravilloso Muchachos Ahora voy a llevar esto ¿Sabes qué estoy pensando? Quiero hacerme una mina Como las de Minecraft Bueno no como las de Minecraft Pues estamos en Minecraft No 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 Quiero hacerme una mina Uy Esto va a estar interesante Les comentaba Que me quiero hacer una mina ¿Qué lugar es este? Mira qué maravilla De lugar Espero que en un esqueleto No me vea Mira nada más Estamos en el fin del mundo Mira nada más Qué maravilla Una broma Esta de la naturaleza Esto Una mina Como las que Están allá abajo No sé si me entienden Con madera y vías ¿Por qué? A ver Les explico Les explico Me llama la atención Hacerla Así Es decir En lugar de hacer lo típico De que nada más Bajamos y picoteamos A lo loco ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacerlo bien Hacerlo como nunca Lo hemos hecho Y eso es Ir picando Y haciendo vagones Y haciendo vías Eso puede quedar Interesante Pero bueno Eso a lo mejor Puede ser muy costoso Y tardado Y a lo mejor No saldría a cuentas Ahora me voy a llevar esto Me llevo esto Me llevo esto también Y también me antorcha Vamos a ir poco a poco Bajando Estoy viendo oro por ahí Así que también Eso puede ser una buena opción Para llevárnoslo Aquí tenemos esto Mira nada más Qué maravilla Y bien Ahora Aquí tengo un problema La cosa está Bueno la cosa es la Uy no 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 Travieso Muchachos una emboscada Aquí hay un traviesillo Toma cobarde Vamos niño Espérate una foto contigo señor Ahí está mi amigo El escaleto muchachos A ver mueve ese esqueletillo niño Toma Que aprendes a respetar ya a tus mayores No debería ser esa payasada Porque no tengo tanta comida Y eso en un futuro Puede resultar bastante costoso Ponemos antorcha aquí Para eliminar La suciedad Bueno no es suciedad Esto es agua El agua es maravillosa Ahora voy a llevarme esto Un poquito más de metal En realidad es por lo que venimos El metal Yo si les soy sincero No me esperaba Encontrar una mina de estas Pero pues Ya tuve suerte Suerte que nunca he tenido En la vida real Ahora me llevo esto Perfecto Ya saben que yo en la vida real Tengo la peor suerte del universo Me pasan cosas totalmente Fuera de lo De lo imaginable Vamos así Y bajamos por aquí Me acabo de reventar las piernas Estoy viendo por ahí Un creeper Ah no es un zombie travieso Vamos a dejarlo que descanse Y ahora lo que voy a hacer yo Aquí es lo siguiente Vamos Esto por aquí Y vamos a Llevarnos ese oro Que acabo de ver allá arriba Que es bastante Delicioso El oro me puede ser útil Para comercios Luego con los aldeanos Porque sobre todo Los sacerdotes A veces te solicitan oro Para hacer algunos intercambios Pero lo más importante Del oro Es las manzanas doradas Muchachos Nos podemos hacer manzanas doradas Las cuales nos pueden ser Extremadamente útiles En momentos de angustia Como por ejemplo En enfrentamientos Con monstruos poderosos Como el Wither Así que de momento Mira nada más Estas vías Me las llevo también Que tengo vías en casa Miren ese tipo Me está viendo No sé cómo me huele Desde allá No sé ustedes Pero a mí Los zombies de Minecraft Siempre me han parecido ositos ¿Verdad? Se los llevo ya años Diciendo eso Creo que desde que Empecé a subir Minecraft Llevo diciendo esa payasada De que parecen ositos Se ven bastante tiernos No parecen zombies Mira nada más Es un osito Toma perro Para que aprendan Toma puerto Si no Una emboscada muchachos Nos ataca 700 zombies ¡Eh! Hay un niño también Toma A ver Esto por aquí Esto así A ver Viene toda la familia aquí Vamos El pequeñín también Toma Toma Ahí está Quieren venir conmigo muchachos Quieren darme un beso Un beso y un abrazo Mira mis amigos zombies Toma Mira nada más Qué belleza de miniatura Espérate cobardes Me están matando Vamos un poquito Quiero sacarme una buena miniatura Con estas criaturas Así Vamos a ver si puedo poner Buena iluminación A ver vengan para acá hijos Quiero sacarme una foto con ustedes Ahí está El carnaval de los zombies ¿Cómo se atreven? Vamos Cuatro Inútiles Vamos a creer que me tienen acorralado Pero yo soy el que los tiene acorralados A ustedes Toma ¡Oh! Una zanahoria Uno me soltó una zanahoria ¿Lo vieron? Tengo cuatro Y Me soltó una zanahoria Y un cobarde A ver esto por aquí Escucho un enderman Eso podría ser una buena adquisición Me refiero a la perla de ender Que me soltaría después de reventarle las besuñas Llevo esto Escucho lava también Por aquí hay lava ¿Qué estás haciendo aquí niño? ¿Qué estás haciendo aquí solito? Toma Estaba de travieso ese señor No sé qué estaba haciendo aquí Estaba descansando Me llevo esto Perfecto Muy bien Escucho agua también Más hierro Perfecto Todo este hierro me viene de lujo ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a atacarme por la espalda cubarde? Toma Bueno me atacó de frente Comemos un poquito Colocamos antorcha Y picoteamos Seguir picotando por aquí Picoteando por acá Por aquí Ver nada más Me llevo esto 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 Y listo Aquí hay lava Pero esa lava A ver si la puedo contener de esta manera Ahí está Contenida Y me llevo esto Uy aquí hay más hierro Colocamos antorcha Pues la verdad El objetivo de hoy no es llevar diamante Si encontramos uno Pues qué suerte Pero hemos encontrado una mina O sea que eso ya es Muchi Bueno aquí había algo Vamos a picotear Igual lo encontramos No aquí ya no hay nada Oh espérate redstone Un poco de redstone Nunca se ha echado Ey ¿A dónde crees que ibas? Lavas cochina Ahí estamos Y vámonos Comemos Un poco de pan Y continuamos nuestro recorrido Por aquí hay una Ey Se me acaba de romper el pico ¿Ya lo vieron? Estos picos La verdad no duran demasiado Por eso Acostumbro cambiar O traer bastantes Y después cuando tengamos Nuestro poderoso pico de diamante No nos vamos a preocupar Por este tipo de Vicisitudes Ahora vamos por aquí Me llevo esto Nada más Una verdadera maravilla De la naturaleza El hierro Me llevo esto Pues estamos llevando bastante Y estos viajes a las minas Aparentemente son aburridos Bueno no son aburridos La verdad A ustedes les encanta Cuando vengan a las minas ¿Verdad? Mira como por ejemplo ¡Eh! ¡No! ¡Niño! Una emboscada muchachos Emboscada de creeper Estos son los peligrosos ¿Eh? Estos son los traviesos Que... A ver Toma Toma perro Ahí está ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¿Y ese señor ¿De dónde salió? ¿Y ese caballero? Ese era un aldeano Anteriormente Y aquí está el Enderman Del cual le estaba hablando A ver Enderman Toma 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 Ahí está Y se estaba robando Un bloque de... ¡Silencio! Silencio Silencio cobarde Si ya lo había reventado Y todavía sigue ladrando Me llevo esto Oye pues he reventado A ese Enderman Y no me dio nada Bueno me dio un bloque ¡No! ¡Niño! ¿Cómo te atreves cobarde? Ese traguicillo No sé de dónde cayó De dónde venía ese demonio ¿Eh? Ve nada más Qué lugar tan extraño aquí Pero hay mucho hierro Es que es por lo que venimos Realmente el hierro Yo había estado por aquí Mira Picamos todo esto Ve nada más La cantidad de recursos Que nos estamos llevando El... Carbón también Nos va a ser muy útil Porque luego Lo vamos a ocupar Por otros crafteos Entonces No... Nada se rechaza Aquí ¿Eh? Bueno sí Rechazamos la maldad Y las mentiras Bueno la verdad Yo en la vida real No tolero casi nada A las mentiras Bueno a la gente No le gusta que le mientan La verdad Ahí está Fíjate cómo son los seres humanos Que les gusta A veces Bueno más que gustarle Bueno porque luego Si se disfruta Yo no Pero muchos disfrutan El mentir Pero Al final de cuentas Hay que tomar en cuenta Que no estás solo en el mundo A ver Y esas mentiras Pueden tener repercusiones Negativas para la convivencia humana A ver Vamos a llevarnos esto Ahí estamos Escucho ¡Eh! ¿Cómo te atreves niño? Oye ¿Tú no estás papás? A ver ¡Eh! No puedes subir niño ¡Ah! Lo atrapé ahí Lo atrapé ahí al niño ¿Eh? ¿Cómo te atreves? Es inteligente Toma Toma Vamos O sea si fueras para estudiar niño Serías ahora un niño genio Pero Nada más Me llevo esto Y aquí hay un cobarde Toma Mira Me dieron un progreso No había disparado ¡Ah no! Le di al murciélago sin querer No le quería dar al murciélago Le quería dar a este monstruo Y accidentalmente lo reventé Oye Tengo el El oro Se Puesto Perfecto Estoy escuchando muchas arañas Uy Aquí cuidado Estamos en zonas ya peligrosas ¿Eh? Voy a investigar el primer nivel Cuidado con esa lava también Me llevo este hierro también Vías Lo mismo Las vías Con agua las podemos extraer Pero estoy escuchando también Más lava Que es la que está acá atrás Aunque también sale muy rápido Si las picoteas ¡Uy! Aquí hay un spawn Ahorita vengo para acá Primero Tengo que explorar Uy aquí esto está raro Aquí tenemos esto Ojalá me encuentre un cofre Porque ahí es donde sí podría encontrar una montura Y tendríamos nuestro primer caballo ¿Eh? A ver si tengo suerte muchachos Por favor crucen los dedos De encontrarme una montura Ahí estamos Perfecto Y me llevo las vías Excelente Nos está yendo muy bien en este episodio Estamos consiguiendo materiales De alta calidad Y sobre todo Estamos Consiguiendo también A lo que veníamos Que es el hierro Ve nada más ¡Qué maravilla! Llevo esto 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 Y esto Y ya está Oye la música de Minecraft No se escucha ¿Verdad? Música y sonidos Música 30 volumen Pues sí Pero creo que todavía no No inicia Entonces Vamos por aquí Que hay hierro Voy a ir al primer nivel Ahí veo la pizlazuli Que luego me puede ser útil Bueno de hecho la voy a agarrar desde ahora Que luego se me va a olvidar Van a ver Y Eso no lo queremos ¿Verdad? Que es la primera lapizlazuli Que tengo creo ¿No? Pero también en este nivel Puede haber diamantes ¿Eh? Ve nada más ¡Qué maravilla! Me llevo esto Perfecto Veamos esto Uy se ha oscurecido aquí en mi casa Permítanme encender una luz Que tengo aquí Se oscureció todo ¿Eh? A ver Esto por aquí No solo en Minecraft Sino en mi casa de la vida real Se oscureció todo Entonces no veo muy bien Siempre cuando estén en la pantalla muchachos Intenten estar en un lugar ahí bien iluminado Porque hace daño ver En la pantalla del teléfono O de la computadora O donde estén viendo En la noche O bueno en la oscuridad Más que nada Entonces Oh mira la musiquita de Minecraft Ya viene Eh ahí hay un niño ¿Cómo se atreve traviesos? A ver me llevo esto A ver tu hijo Un esqueleto A ver dale dale Eh le dio Eh no ¿Cómo te atreves? Vamos Vamos Toma Toma perro Reventado ese hombre Había un creeper allá arriba ¿Verdad? Vámonos de aquí La musiquita de Minecraft me encanta Es como muy relajante Muy hermosa Muy deliciosa Llevo también estos materiales de aquí Mucho hierro estoy consiguiendo Afortunadamente es lo que Venimos a recoger Y es lo que nos estamos llevando ¿Cuánto llevaré? Ya llevaré más de 64 Espero que sí Porque luego se me va a servir Para hacer yunques Y cosas que Ocuparemos a lo largo de la serie Espero que no venga ningún creeper ahora Por favor señor creeper Si viene un creeper aquí Me estalla y me revienta todo A ver Si llevo ya bastante Ya voy a llevar casi dos stacks de 64 Vamos También carbón es útil Porque pues ¿Cómo se va a cocinar todo ese hierro? Si no es con carbón Vamos a llevarnos esto Mira nada más Que maravilla Carboncito Ya se me estaba a punto de romper ese pico también Bueno ya está desgastándose bastante Pero estamos llevando todo lo que queremos Mira nada más Que maravilla Y ahora aquí un poquito más de metal Fíjate que Todo este hierro Mira una cruz aquí Una cruz de olvido Mira vamos a dejar aquí nuestra ofrenda Por supuesto es el día de Estamos apenas Terminando el día de muertos Bueno no tiene mucho que ver en la cruz Bueno hoy en día sí Pero el festejar a los muertos Es una tradición que viene desde antes de La llegada de los De los europeos Bueno de los españoles Antes de la conquista O de la masacre Bueno Entonces Antes de la llegada de los españoles Ya se veneraba A la muerte como tal A los caídos A los muertos Y viene desde esas épocas también Entonces no Las cruces tampoco son muy relevantes En estas festividades Aunque ahora Hoy en día Con El sincretismo Y la Una especie de simbiosis Que se ha generado a través de la religión Católica Y las Tradiciones El pensamiento Y la cultura prehispánica Pues Han creado Algunas tradiciones Son parte de la cultura Que tenemos hoy en día en México Muchachos Pero bueno Vamos a dejar de lado esas payasadas Porque de lado Uh mira aquí tenemos oro Acuérdense que oro 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 no es Ah no como van la frase Que es que es Plátano es Entonces es oro Ja no es un plátano A ver me llevo esto Y nada más que maravilla Y Tenemos aquí oro Oro puro El oro también sirve para hacer vidas propuestas Bueno el oro es muy valioso Valioso y complicado de encontrar en Minecraft Entonces no hay que Escatimar en oro Cuando se trata de oro Pues esto está en la vida real eh Cuando se trata de oro Todo el mundo anda ahí como loco eh Vamos que me alcance para el último Ahí está Que maravilla calculado eh Al milímetro Al milímetro Escuchaste bien útil Vamos a comer esto Y Tengo flechas suficientes Para acabar con estas criaturas Si A ver Una para ti Una para ti Una para ti Otra para ti Una para ti Y una para ti Ahí está Eh eh Como Eh mi loco Invasión de zombies Pero como Esto nunca había pasado de Minecraft muchachos Pero que es esto La noche de los muertos vivientes Vamos a llevarnos esto Jamás En mis 400 años de vida Había visto tantos zombies Mira 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 Pero 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 de donde llegan tantos A ver ese de allá Usted señor Venga para acá hijo Pero 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 de donde De donde De donde Mira hay otro allá Ahí viene Uy esto puede ser una buena miniatura eh Pero de donde Vienen tantos zombies No alcanzo a entender esto Pero mira va a ser la mejor miniatura Que me he sacado en años Invasión de zombies Mira nada más Cuantos son Pero 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 de donde salen tantos Pero de donde salen tantos zombies Muchachos Pues voy a dejar por aquí El episodio En el siguiente Enfrentaré A estos zombies Pongan en los comentarios Que creen que sucederá Si seré capaz de vencer A estos cobardes Vean nada más La cantidad de zombies poderosos Que hay ahí Pero cuantos son Pero 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 nunca había visto yo en mi Mira en eso No me tienen atrapado muchachos Me tienen atrapado estos zombies Mira 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 en eso Mira en eso Cuantos son No suelta Aléjense de mi cobardes Aléjense de mi monstruos Y aquí hay más Aquí hay más Eh una Quieren una ayudadita señores Para salir de ahí Pero me llevo eso Uf 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 Espérate aquí estoy seguro eh Aquí estoy a salvo Aquí no pueden llegar Porque los echa Para atrás del agua Miren Aquí no pueden llegar Miren eso No zombie zombie Ven para acá Te vas a morir con la Con la A ver A ver si se le quita la O Súbete 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 Pero mira mira Cuantos vienen aquí Pongan en los comentarios Si creen que seré capaz De vencer a estos granujas Son demasiados Nunca en mi vida En minecraft Había visto tantos eh Uy son inteligentes también Son inteligentes A ver tú A ver bueno tú tampoco eh Ni tanto A ver vete para allá Así que muchachos Yo me despido con esa imagen Pongan en los comentarios Que creen que sucederá Seré capaz de vencer A todos esos monstruos Dejen unos buenos likes Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Y eso es todo